José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, se ha caracterizado en los últimos días para dejar unas declaraciones que son auténticas perlas sobre el presidente del gobierno y sobre el entorno del presidente del gobierno. La verdad que Martínez Almeida nunca ha sido un político al que yo le haya prestado especial aprecio, pero en este vídeo vamos a analizar sus irónicas declaraciones que esconden unas verdades como puños. Venga, vamos al vídeo. Martínez Almeida se caracteriza por ser una persona bastante afianzada en los datos, en la evidencia, y esto es de agradecer en una política de esteroides emocionales y micropastillas rojas basadas en la sobreactuación histriónica. Y la verdad que es de agradecer que una persona sea capaz de bajar tan fácilmente al dato y espetar una serie de elementos enlazados que ayudan a tener una visión bastante clara y centrada en las evidencias. Así ha llegado Martínez Almeida a definir a Pedro Sánchez como un puto perdedor parafraseando las declaraciones de hace unas semanas que realizó el propio ministro Óscar Puente sobre Pedro Sánchez definiéndolo un puto amo. Vamos a ver qué es lo que dijo y por qué lo dijo. Aquí tenemos el vídeo. Con lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea, pero parafraseándole es un puto perdedor en esos términos. Digo por qué. Porque Pedro Sánchez ha presentado a cinco elecciones generales, ha perdido tres de las cinco, solo ha ganado dos con el peor resultado que ha tenido un candidato del Partido Socialista en las elecciones generales en España. Pues ha perdido tres y ha ganado dos con el peor resultado. Y además de las últimas elecciones generales perdió las municipales a nivel nacional, perdió las autonómicas, perdió las generales y ha perdido las europeas. Oiga, este señor es un perdedor. A Óscar Puente cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea, pero parafraseándole es un puto perdedor en esos términos. Digo por qué. Porque Pedro Sánchez ha presentado a cinco elecciones generales, ha perdido tres de las cinco, solo ha ganado dos con el peor resultado que ha tenido un candidato del Partido Socialista en las elecciones generales en España. Pues ha perdido tres y ha ganado dos con el peor resultado. Y además de las últimas elecciones generales perdió las municipales a nivel nacional, perdió las autonómicas, perdió las generales y ha perdido las europeas. Oiga, este señor es un perdedor. A Óscar Puente. Bueno, ¿qué te parecen estas declaraciones? A ver, la verdad que Pedro Sánchez no es que se presente a todas. Sí, es cierto que lidera las campañas en apoyo a algunos candidatos, ¿no? Y que duda cabe de que, bueno, los datos que espeta aquí Martínez Almeida se basan en evidencias, ¿no? Pero bueno, vale. Y aún así, esta es, desde mi punto de vista, la demostración que, pese a los datos, en política gobiernan las emociones. Y que tal vez tengamos que hacer una reflexión acerca de si es lícito, ¿no? Si es legítimo dejar un campo tan abierto a las emociones para que nos gobiernen, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque pese a que los datos devuelvan el hecho de que Pedro Sánchez ha ido perdiendo la mayoría de las elecciones en las que se ha presentado, o el PSOE, mejor dicho, liderado por Pedro Sánchez, ha ido perdiendo la mayoría de las elecciones últimas, las cinco últimas, sí es cierto que aún así sigue gobernando, ¿no? En fin, demostración de que no cuentan solo los datos, no cuentan solo los números, sino que hay algo más, ¿no? Que, bueno, cuenta muchísimo la manera en la que uno consigue crear un relato que sea suficientemente creíble para influenciar a Alianzas y a la población también. No sé si convencerla, pero persuadirla o forzar su persuasión. Porque realmente, bueno, que Sánchez tenga convencida a la población no está muy claro. Yo creo que el gran ascensionismo de las últimas elecciones europeas es una señal de que hay bastante desafección en cuanto al liderazgo de Pedro Sánchez y a cómo se está dirigiendo el Partido Socialista Obrero Español, y que más allá de un voto de castigo buscando partidos alternativos a quien entregar el voto, muchos españoles han preferido directamente castigar con la ascensión. Es decir, que hay mucho voto del PSOE en ese ascensionismo que está ahí durmiendo esperando que la propuesta del PSOE sea mejor, sea una propuesta más sólida. Dudo que el votante del PSOE, o el votante con filosofía progresista o socialista, acabe votando a otra fuerza política. Más bien, su desafección se puede canalizar en un comportamiento de tipo ascensionista. Esta es la lectura psicológica que yo puedo hacer de, digamos, sacando el jugo de las palabras de Almeida. Por tanto, hay que tener cuidado porque este voto durmiente está ahí esperando a que de alguna manera se despierte. En cualquier momento se puede despertar. Es un voto que duerme, pero es un voto que no llega a entregarse al PP. No hay que bajar la guardia y no hay que confiar en que, bueno, uno sea perdedor siempre. Y en otro orden de cosa, Martínez Almeida también dio otras declaraciones brillantes sobre el entorno de Pedro Sánchez, motivo por el cual, yo creo, existe precisamente esa desafección sobre el presidente, sobre el entorno de presidente, y que está llevando a tanto abstencionismo. Y lo vamos a escuchar aquí. ¿No está acreditado que Begoña Gómez, sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria de la Complutense? ¿No está acreditado que Begoña Gómez ha ido obteniendo fondos de empresas que están bajo la supervisión y la regulación de su marido? ¿No está acreditado que Begoña Gómez se reunió con el presidente de Indra, que no es algo habitual, para que le hiciera un software gratuito? ¿No está acreditado que Begoña Gómez ha registrado el software a su nombre y, por tanto, se está lucrando de ese software que era para la cátedra extraordinaria de la Complutense? ¿O no está acreditado que Begoña Gómez está promocionando esa cátedra entre diversas empresas? Para mí eso, desde luego, ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda, porque hay una evidente confusión. Al margen del reproche penal, es inadmisible, desde el punto de vista ético y político, que la mujer del presidente del gobierno se dedique a recaudar fondos de empresas que están bajo la supervisión y regulación de su marido, que se dedique a patentar a su nombre un software, que se dedique a ir al presidente de Indra. ¿Usted cree que el presidente de Indra la retire porque se llama Begoña Gómez o porque es la mujer del presidente del gobierno? ¿Hay alguien que tiene alguna duda que si se presenta Begoña Gómez sin ser mujer del presidente del gobierno, el presidente de Indra no la recibe? ¿Hay alguna duda de que los responsables de esas empresas tienen en cuenta que Begoña Gómez no es Begoña Gómez particular, sino Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno? ¿Y alguien piensa que el presidente del gobierno no sabía lo que estaba haciendo Begoña Gómez? A mí me gusta pensarlo, la verdad. Y, por tanto, creo que lo del presidente del gobierno, al margen del reproche penal, es éticamente inaceptable, porque todo está acreditado. Porque no olvidemos una cosa, no lo han negado. No han negado ni una sola de las afirmaciones que yo acabo de hacer. Porque no pueden negarlas, porque son ciertas. Porque para desmontar toda esta teoría de los bulos, sería muy sencillo que Pedro Sánchez o Begoña Gómez salieran y dijeran no me reuní con empresarios, no pedí fondos a empresas, no registré el software a mi nombre, no he obtenido lucro alguno como consecuencia del registro de ese software, y no me reuní con el presidente de Indra, que es una empresa que está participada por el Estado y que es el Estado el que coloca al presidente. Con decir eso se acabó. Con decir eso no hay mayor ya cuestión al respecto. ¿Por qué no lo dicen? Porque es cierto, por eso te quiero emitar. ¿Qué te parece? No se pueden ser más claros. Y efectivamente, independientemente del hecho de que los defensores de Begoña Gómez, y aquí habría que abrir un capítulo aparte del por qué muchos ministros defienden a Begoña Gómez, defienden a una particular, en base a qué lo hacen, eso es un capítulo aparte, hay que considerar que una cosa es el delito penal, que puede haber o no haber, puede incluso que ese famoso informe hacia, digamos, al que hacen referencia todos los defensores de Begoña Gómez, que no casualmente son cargos políticos, lo cual es curioso, bueno, puede ser que incluso no haya delito, pero esto no significa que el hecho de que no haya delito, que esto sea éticamente correcto. Y el reproche ético ya es materia suficiente como para que Pedro Sánchez presente dimisiones. ¿Por qué? Porque, mira, Indra, Telefónica y Google son las empresas que han participado en ese software. Y la Complutense. La Complutense dio una cátedra retorciendo, retorciendo de una cátedra a Begoña Gómez, retorciendo el reglamento interno y, por primera vez, sin que haya antecedentes, pone a codirectora de una cátedra, una persona que ni siquiera tiene una licenciatura, una diplomatura, un título universitario. Y la ventaja que obtiene de esto la Complutense es acceder a una financiación para pagar un software, software que luego se apropia Begoña Gómez, pero para que Begoña Gómez se apropie de ese software, la Complutense recibe una financiación pública, creo que son unos 40.000 euros, creo que es de red.es. ¿Por qué? Porque entiendo yo que solo podía optar a esa financiación una entidad pública. Vaya, pues hay una ventaja que obtiene la Complutense por parte de un organismo público que depende del gobierno que preside el marido de Begoña Gómez. Tú no me dirás que esto no es un conflicto de intereses éticamente incompatible con la llevanza de un cargo político. Google. Google se vio beneficiado por la anulación de la tasa, recordarás, esa tasa Google, una tasa que iba a tasar los beneficios de las grandes compañías tecnológicas, y Google, a través de una disposición especial del gobierno, por lo que yo pude entender, se vio beneficiada precisamente por el gobierno presidido por Pedro Sánchez en fase sucesiva a la colaboración con este software. Fíjate, fíjate que aquí tienes la noticia. España pacta suprimir la tasa Google antes de 2024. Fíjate, Google que colabora con el software de Begoña Gómez, ¿qué obtiene? No se sabe, todavía hay que ver si está relacionado, pero es curioso, ¿no? Que obtiene la supresión de esa tasa, precisamente, el 31 de diciembre de 2023. Y aquí lo tenemos. La tasa Google impuestos sobre determinados servicios digitales se aplicó a principios de este año para imponer impuestos y cargas tributarias a aquellas grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de servicios de publicidad en línea, intermediación en línea y transmisión de datos. Tras su puesta en marcha, unos meses después, España ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para suprimir la tasa Google el 31 de diciembre de 2023, como fecha límite. Además del gobierno de España, también han llegado a este mismo acuerdo Austria, Francia, Italia y el Reino Unido. En fin, casualidad. Pero luego vayamos a las otras dos empresas. Estamos hablando de Telefónica e Indra, casualmente empresas que son participadas por el gobierno, son semiestatales. Es decir, que el gobierno condiciona y tiene potestad para influencia, por así decirlo, para, dentro de su consejo de administración, para perfilar políticas internas. Fíjate qué casualidad que cuatro organizaciones que colaboran con Begoña Gómez se ven beneficiadas, sin que se pueda establecer una relación directa causa-efecto, si es cierto que la concurrencia de indicios hace por lo menos sospechar, de manera bastante razonable, de que algo pudo haber. Y sólo esto, sólo porque esta sospecha existe, debería ser materia suficiente como para que Pedro Sánchez dimita. No olvidemos que Pedro Sánchez hizo dimitir al ministro Maxime Huertas, nada más nombrarle, simplemente porque había defraudado 218.322 euros Hacienda, y cuya multa pagó y saldó su cuenta sin mayores problemas. Pero simplemente por esa cuestión, por buscar una forma de hacer política impoluta, no solamente de cara a los delitos, sino éticamente, más allá de lo que pueda ser delictivo, Pedro Sánchez debería ser coherente consigo mismo, con ese principio, y dimitir. Así que, bueno, Martínez Almeida, con estas dos declaraciones, la verdad que sienta una base importante en evidencias acerca de lo que es realmente Pedro Sánchez, de a dónde ha llevado la política Pedro Sánchez en España, haciendo palanca en las emociones, y alejando cada vez más al electorado de los datos de la realidad, a través de relatos emocionalmente impactantes, cartas lagrimógenas, y sobreactuaciones emocionales que han sido capaces de desviar la atención del ciudadano, lo suficiente como para permitirle todavía tener un 30% de votos. Pero cuidado, el votante del Partido Socialista Obrero Español, el votante más crítico en este sentido, no ha migrado, no cometamos el error de pensar que haya migrado a otros partidos, no. Está ahí, esperando a que algo o alguien vuelva a hacerle ganar esa confianza necesaria para volver a entregar su voto a Pedro Sánchez. Con una política más impoluta Pedro Sánchez en los próximos meses, podría volver a ganarse esa confianza y salir ganador de unas elecciones contra todas expectativas. No desestimes esa posibilidad. En fin, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de poner la atención en aspectos psicológicos, uniendo noticias, comportamientos de políticos que nos puedan ayudar a ir un poquito más allá de la noticia y comprender mejor qué hay detrás de ellas. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.